La protagonista estaba sentada en su habitación ojeando un libro. Tenía una habilidad increíble porque nunca olvidaba lo que había visto antes. Gracias a esto, no le fue difícil escribir cualquier carácter del libro que leyó e incluso contar toda la trama. Entre todas las obras de la heroína, a ella le gustaba especialmente la obra Cúrame Señora. Por eso recordaba exactamente incluso a los personajes más insignificantes, que solo se mencionaron una vez en la narrativa. Con eso, tenía muchas esperanzas y después de un momento cerró aquel libro. De repente, una criada irrumpió donde la joven y la llamó Lady Maleficent. La heroína se dio cuenta de que el nombre que escapó de sus labios y el nombre que esta chica le llamaba pertenecían al villano de la novela. Y el nombre de ese villano del novela era Arendt Maleficent. Luego, la chica comenzó a examinar a la criada. Después de eso, la heroína se dio cuenta de que era la criada de Irinda, cuyo nombre era Ana. La heroína fue inmediatamente al espejo para examinar su rostro, así que pensó que esto era de hecho como ella imaginaba a su criada sobre la que había leído. De repente, se derrumbó y dijo que hoy era la ceremonia de admisión. Se preguntaba por qué en el mundo su ama se había levantado tan tarde. Al oír esta frase, la chica se preguntó qué resulta ser el mismo diálogo. Si ello fuera así, sabía que ahora, justo al principio de la narrativa, en el mismísimo día de la ceremonia de entrada de la academia, justo como el protagonista de esta novela y Arundati asistieron a la misma academia, Daria, fue a considerar a su criada y pensó que era la primera vez que tenía un sueño tan vívido. Después de todo, Ana parece una persona real, y ella incluso podría contar el número de pecas en su rostro. Incluso entonces, la niña sabía que algo no estaba bien. Después de hablar con su criada, no le quedaba más remedio que ir a la academia. Debido a su largo sueño, la niña aún se retrasaba. El maestro la encontró en el umbral y le dijo a Orinda Maleficent, que aunque provenía de una familia noble, ahora estaba en la academia. Como castigo, dijo que tenía que dar tres vueltas al estadio marchando al paso de la oca. A la protagonista no le gustó nada, pero aún así fue a cumplir. Al mismo tiempo, pensé, ¿es eso lo que dice el estudiante para dar tres vueltas a un edificio enorme con paso de ganso? Después de un tiempo, pensé que no necesitaba realizarlo solo porque era un sueño. Justo un momento después, tropezó y cayó. Ante esto, sintió dolor y se preguntó qué era y si realmente estaba doliendo. Después, se horrorizó y se dijo a sí misma que realmente podía sentir dolor. La chica se dio cuenta de su completo cambio después de una semana de abonía. Sus piernas le dolían mucho y pensó que era posible volverse loca por algo así porque no era un sueño. También visitó la academia y pensó que si era cierto, no quería vivir así. Todos sus pensamientos en ese momento se elaboran sando cómo podría volver a su trabajo. Después de todo, si esto sigue siendo un sueño, entonces no le importan las personas a su alrededor. Pero si esto es la realidad, entonces las cosas son bastante complicadas. Y si es así, ella es Arenda Maleficent y esa villana de la novela. Recordó que esa villana fue ejecutada en la flor de su juventud por el personaje principal de la obra. Al reflexionar más, como no tenía idea de cómo salir de ahí, se enfrentaba a decisiones muy difíciles. Lo primero fue que ella, después de haber interpretado su papel y haberse ilusionado con una esperanza fantasma, volvería a la realidad. Así, podría vivir una vida corta pero sagrada y ser ejecutada. Bueno, o escupe sobre la trama original, lleva a todos los personajes masculinos a su lado y vive feliz para siempre. De repente, otra vez, el mismo maestro se volvió hacia una rinda maléfica. Le fue declarado, ¿estaba una vez más flotando en las nubes durante la clase? Ahora tenía que salir y no volver hasta que completara un círculo de ganso. Por eso, la protagonista tuvo que hacer exactamente eso. Después de realizar estas acciones un rato, se dejó caer al suelo. Con eso, pensó que a este ritmo, pronto moriría de dolor muscular. Luego, se levantó de inmediato y decidió que por mucho que pensara, la causa de la muerte era ridículamente simple. De esto, se dedujo que simplemente no tenía otra opción. Lo triste era que nunca había conocido a nadie y también estaba en el cuerpo de la villana. Resulta que no importa cuánto te esfuerces, la chica no logra encantar a nadie. Incluso su perro se habría reído de esto, y a Ana le habría impactado. Cumpliendo su castigo, la heroína regresó a la academia de nuevo. Caminando por los corredores, la chica notó que había un espejo colgado allí y se miró en su reflejo. Pensó en que, por supuesto, el anillo es muy bonito. Pero comparada con la protagonista Serena Eleanor, Erinda es una simplona. Todo esto es solo porque Serena es amable, pura y muy hermosa. Luego, se preguntó que si no fuera por la protagonista, ella misma habría intentado algo. Pero inicialmente no tenía opción. Todo porque la familia Maléfica es el ducado más poderoso del imperio. Para apoderarse del poder de la familia gobernante, la heroína fue prometida al príncipe. Además, cambiar esto era simplemente imposible, porque era antes de que la heroína entrara en el cuerpo de Arenda. Así que resulta que si es invariable, entonces la disolución de la cola de compromiso simplemente será imposible. Mientras tanto, el príncipe heredero se ha enamorado de otra chica, y la heroína no podrá evitarlo. Ahora la chica caminaba por el corredor, y se dio cuenta de que no hay más opción que seguir la trama original. Nos damos cuenta de que, si de todas formas va a morir, esta es la opción más segura. Sin embargo, hay un par de problemas. En el camino, se encontró con Serena, que era la protagonista de esta novela, y esta última le pidió ayuda de inmediato. Así como así, uno de los problemas era que Serena, a quien había conocido, era simplemente encantadora. La chica, así sin más, devolvió el libro y declaró que le pertenecía. La heroína al mismo tiempo pensaba cómo todavía podría acosar a este adorable niño. Pero aún así, no importa cuán triste fuera, simplemente no podía hacer nada al respecto. Resulta que si se apega al guión original, tiene que ser mala con Serena de todas las formas posibles. Por eso, constantemente la hacía tropezar y hacía cosas raras. Un poco más tarde, recurrió a la ayuda de su familia. Logrará crear grandes problemas para el protagonista de la novela. El hermano mayor de Arenda, William Maleficent, que estaba irresponsablemente enamorado de Serena, también amenaza para influir y podía quitarle el prometido a Arenda, así que fue hostigada por la familia de Maleficent de todas las maneras posibles. Sin embargo, desde que la niña obtuvo el apoyo de la familia imperial, su padre y otros miembros de la familia de Malefica la usaron como escudo y cometió innumerables atrocidades contra el protagonista de la novela. El villano principal se excedió y participó para no desviarse del guión original. Entonces, solo tenía que esperar que Serena superara todas las dificultades y viviera feliz para siempre. La heroína sentía mucha pena por ella en esos momentos. Su corazón sangraba al ver el sufrimiento de esta chica. Después de un tiempo, la pecadora que había cometido muchas atrocidades contra la familia imperial, Arenda Malefica, era antes de la ejecución. En ese momento, el príncipe quería romper su compromiso con ella y decidió sentenciarla a muerte por dañar a su amada. Su padre y su hermano mayor, que se habían cubierto, la observaban desde la izquierda y la derecha en su leche de muerte. El protagonista miró atentamente a la niña, que era acosada todo el tiempo, mientras pensaba que realmente lamentaba haberse marcado la cara, pero aún así, simplemente no podía desviarse de la trama original. Realmente era desviarse. Al final, las últimas palabras del asistente del mercado fueron que realmente odiaba a Serena. Ella fue quien gritó a toda la multitud, y declaró que realmente y desde lo más profundo odiaba a Sue. Pero no importa lo que dijera en ese momento, en el fondo, siempre le había gustado mucho Serena. Así que mentalmente, ella ya se estaba despidiendo completamente de ella también. Por un momento, pensó que finalmente todo había terminado. Sería maravilloso simplemente volver al mundo en sí, o que simplemente necesitaba morir. Después de un momento, el verdugo, después de todo, dejó su sentencia. Pero la protagonista no tenía idea de lo que el destino le tenía reservado. Un momento después de la frase, se encontró inmediatamente en su habitación, en la cama. En ese momento, gritó porque un momento antes estaban a punto de cortarle la cabeza. Inmediatamente, levantó su estilógrafo, y al agarrarse la garganta, se dio cuenta de que su cuello estaba, de hecho, indemne. Fue una gran sorpresa para ella. El interior de esta habitación le resultaba muy familiar a la chica. Y de repente, su criada Ana entró. Todo era literalmente igual que el primer día que la heroína llegó aquí. Por eso, el protagonista estaba simplemente asombrado. La criada le dijo, después de todo, hoy es la ceremonia de admisión. ¿Por qué se despertó tan tarde? Ahora resultó que lo que estaba destinado para la chica no era la muerte eterna. La heroína simplemente no podía creerlo todo, y se preguntaba de qué trataba la ceremonia de entrada, el dolor que sintió cuando la cuchilla estaba creciendo. Su cuerpo era muy natural. Una ola de desesperación la invadió de inmediato, pues se dio cuenta de que, después de todo, había vuelto a ese maldito cuerpo. La criada entonces se quedó maravillada preguntándose por qué la niña estaba tan triste. A pesar de todo, el precio de vivir bajo la corona, el regreso al pasado. Así que esta vez, la heroína decidió deshacerse del estigma de ser la villana y vivir una vida normal. Ahora, estaba en la ceremonia de boda del príncipe, junto con el protagonista de la novela. Ella pensó que si decidiera hacerlo de esa manera, entonces tal giro no estaría tan mal. Probablemente no sería malo vivir tranquilamente y en paz esta vez. Serena miró a la protagonista de esa manera muy especial. En lo último, a su vez, pensó que no necesitaba hostigar a esta chica, así que de esta manera fue mucho más agradable para ella. Pero después de un corto periodo de tiempo, las cosas se volvieron bastante horribles de nuevo. El personaje principal fue encerrado en un calabozo, y ella estaba detrás de las rejas. El príncipe entonces decidió que no necesitaba dos esposas, porque su nueva esposa Serena no aprobaría algo así. La chica, al mismo tiempo, pensó, ¿este hombre realmente se ha vuelto loco? Después de todo, en ese momento no tenía ni un solo motivo para ejecutarla, pero iba a hacerlo de todos modos. Respirando hondo, heroína decidió que aún no puede escapar del destino. Haga lo que haga. Después de todo, ella morirá de todas formas. Inmediatamente después, el príncipe caminante gritó que él era solo un sinvergüenza. Después de eso, ella le gritó y le dijo que si continuaba así, acabaría su reinado muy rápidamente cuando llegara al trono. Ahora, ella pensó que no le importaba nada, así que podía decir lo que quisiera. El hombre, al oír esto de inmediato, se sorprendió mucho y luego se rió. Al mismo tiempo, él se acercó a la chica y dijo que parecía haber perdido la cabeza ante la muerte. Luego preguntó qué deberían hacer en ese momento. Después de todo, él ya había hablado con su familia. A continuación, simplemente se dio la vuelta y se fue después de sus palabras, y la heroína comenzó a reírse muy fuerte por ello. Todo esto fue porque se dio cuenta de que su propia familia la estaba utilizando de nuevo. Y así, después de un momento, los guardias sacaron a la chica para compensar su sentencia de muerte. La heroína estaba en camino a su propia ejecución, y pensó que estaba simplemente cansada de vivir. Ahora, solo quería que le permitieran morir en paz y nada más. Justo después de eso, la ejecución ocurrió de nuevo. Después de un momento, la chica abrió los ojos y escuchó a la sirvienta dirigiéndose a ella. Dándose cuenta de que había renacido en el mismo cuerpo otra vez, pensó que esto era solo algún tipo de horror. La criada Ana estaba peinando el cabello de su señora. Mientras hacía eso, le decía que es bastante problemático porque duerme mucho. También, es muy difícil para ella respirar. Pero la heroína pensó que esta era la tercera vez que ya estaba escuchando el discurso. Después de eso, la heroína se sentó y se admiró en el espejo. La seña de identidad de la familia maléfica era un lujoso cabello negro y ojos elegantes, cuyo color era como oro líquido. Ahora, ella era la dueña de ese rostro bonito. De repente, sus reflexiones fueron interrumpidas por una criada que se dirigió a ella. Preguntó a la señora si la estaba escuchando, pero la heroína, como de costumbre, no le respondió y pensó que había respondido sin mucho entusiasmo incluso antes del segundo regreso. Ella agregó sobre la niña con una sonrisa que escuchaba y prestaba atención a todo. Esto hizo que el último mostrara una sonrisa. Ana fue una dama de honor leal que se mantuvo con ella hasta el final. Al mismo tiempo, se involucró en el acoso a Serena más que nadie, porque resulta que ella, junto con la villana principal, cometieron todas estas atrocidades a la damisela. Al mismo tiempo que ejecutaban a Arundhati, su criada, Ana, también fue ejecutada por todas las atrocidades que causó. Después de peinar su cabello, la criada comenzó a vestir a su señora. Mientras lo hacía, la heroína pensó que era muy extraño ver al hombre que había muerto ante sus ojos, leyendo sus diatribas. Pero, por otro lado, no era tan sorprendente. Considerando que había muerto dos veces y regresado en el tiempo otras dos, nada de esto tenía sentido. Después, miró hacia el cielo y buscó a Dios, preguntándose si él quería que no volviera a la realidad, pero simplemente renacer aquí. Luego se preguntó por qué estaba en ese cuerpo en primer lugar, y cada vez que volvía allí. Después de todo, había vivido tanto en la historia como desviado de ella, pero todavía era de todas formas. Se preguntaba qué quería él de ella después de todo. Dicho esto, ella pensó, después de todo, hay un Dios, y me gustaría empujarlo sobre todos estos mensamientos. Ana se volvió hacia su señora y dijo que, por supuesto, su dama ya es perfecta, pero quiere que la última le permita darle un consejo. La chica pensó inmediatamente en esa frase, como si fuera una instrucción al inicio del juego, hasta que la segunda volvió. Siempre dejaba que le entrara por un oído y le saliera por el otro, pero aquí está lo interesante. Incluso si algo cambia, esa frase siempre permanece igual. Al igual que su muerte, la criada continuó su discurso sobre cómo el título de dama maléfica es una carga muy pesada. Resulta que a muchos jóvenes señores les interesará a la chica, que, a su vez, pensaba que justo acerca del interés desde ahora verá a Serena todos los días. La chica siguió advirtiendo que, de todas formas, uno debería dejar de intentar llegar a donde ella está porque ya tiene prometido. Por ello, la heroína pensó que el mismo prometido se enamoraría primero de Serena y luego la rechazaría. Pero aún así, la heroína pensó que al mirar a esta chica, se da cuenta de que después de todo, había razones para ello, porque ella es bastante bella. La heroína sabía que el único problema era el príncipe heredero y el hecho de que es simplemente un idiota. Y todo esto es solo porque ese canalla ya le ha quitado la vida dos veces. Ana continuó diciendo que su ama debería recordar que la familia de Maléfica siempre estaba vigilando cada uno de sus movimientos. La chica ya sabía todo esto, pues siempre estos maléficos estarían detrás de ella. El príncipe heredero Noah y el duque maléfico son personas que son un dolor en el trasero. Si no fuera por su deuda, la chica viviría una vida larga y feliz. Después de todo, pensar que estas personas deberían ser un padre amoroso y un prometido fiel. Además, ella pensó, dada la oportunidad, ella correría hacia el atardecer. Pero aún así, ¿dónde podría ella escapar en el cuerpo de una chica de 15 años? Entonces pensó, y tal vez solo pretender enloquecer y hacer que ese hombre rompa el compromiso, pero su familia sedienta de poder no lo dejaría así tampoco. La empleada, terminando de vestir a la niña, declaró que siempre debería mantenerse confiada y orgullosa, y preguntó si habían acordado eso. La heroína pensó que esto es correcto, porque esta vez, incluso si ella estuviera lista para morir, vivirá con confianza y sin ningún arrepentimiento. Luego recordó al príncipe heredero Maleficent y Villani, y pensó que de todos modos iba a morir, así que viviría la vida al máximo. Pero luego comenzó a reflexionar si había algo común que pudiera prevenir su propia muerte. A continuación, se sonrió a sí misma en el reflejo. Pensó que ya nada importaba, porque de ahora en adelante seguiría su propio camino. Anna tiró de la heroína a algún lugar, pero ella gritó que no quería ir a ningún lado, a lo que la chica afirmó que, incluso si lo hiciera, era de mala educación irse sin despedirse de su propio padre. La heroína pensó inmediatamente que si se iba después de todo, la conversación sería corta. Después de todo, ella había pasado por esto más de una vez. Luego decidió que la criada había, después de todo, muerto dos veces por su culpa. Así que que sea como ella dijo. Finalmente llegaron a la habitación del amo. La sirvienta llamó y le anunció al caballero que la joven venía a saludarlo. Este, a su vez, pidió que se fueran. La heroína, justo entonces pensó que sus brazos estaban enfermos por la voz de su propio padre. Justo después entró y se quedó cerca de la puerta. El hombre afirmó que, de hecho, hoy era el mismo día en que la chica cumplía su tiempo en la academia. Luego le indicó a su hija que se acercara. La heroína pensó inmediatamente que sabía lo que había detrás de esa sonrisa falsa y esa expresión facial hipócrita y vil después de todo. Pero su padre le seguía diciendo que fuera con él. Ella, por su parte, sonrió y pensó que no lo haría. Y le dijo además que, después de todo, si ella no quería. Estas palabras sorprendieron bastante al hombre. Él preguntó qué llevaba y con qué tono le hablaba ahora. La chica notó que todo esto no es lo que quiere escuchar sobre su propio padre, especialmente de un padre que no recuerda la ceremonia de ingreso de su única hija. La heroína tenía un plan astuto en este punto y pensaba que era la única hija de la familia Maleficent y la novia del príncipe heredero. Por esto, resulta que ese no podrá alzar la voz y humillarla tan fácilmente. Para decirlo de otra manera, ella simplemente tenía superioridad ahora. El hombre le dijo inmediatamente a Arenda que sabe que él tiene sus propios asuntos que atender, los de su hija. El protagonista dijo inmediatamente que todo estaba bien, entonces, y que no debería preocuparse por eso de ahora en adelante. Ella sonrió más y dijo que él se encargaría de su mantenimiento mensual. Pensaba que si él comía hasta saciarse y se divertía a su antojo, temía que no sería suficiente. Esas palabras hicieron que el hombre se sorprendiera de nuevo, pero no le respondió nada. La chica pensó que si el hombre no respondía nada, entonces ella podría irse en paz. Después de un momento, dejó al hombre en su oficina. Eso la alegró y pensó que él debería considerarlo y enviar dinero. De lo contrario, la próxima vez duplicaría la cantidad. Justo después de eso, el protagonista todavía fue a la academia. Fue como de costumbre en un carruaje junto con sus pertenencias. Al llegar, pensó que estaba saludando a esta academia por tercera vez. Se sentía como si hubiera hecho el examen de ingreso tres veces y volviera después de que todos los resultados fueran anunciados. Ya recordaba cómo en la vida real su mamá solía preguntarle, ¿cuándo te vas a casar? ¿Tú? ¿De verdad vas a llegar tarde a los exámenes de ingreso allí? Finalmente llegó al lugar designado en la academia. En eso, decidió que esto era mejor, porque al menos no moriría por ello. La criada, despidiéndose, declaró que debería asegurarse de escribirle cartas. La heroína también se despidió con la mano y pensó que incluso por tercera vez le estaba tan agradecida. Luego, la chica comenzó a subir las escaleras. Al mismo tiempo, pensó si había llegado demasiado temprano, porque no había nadie, y se preguntó qué debería hacer en ese momento. Por su tristeza, empezó a caminar alrededor de su propia academia. Miró en una dirección y otra, sin darse cuenta de lo que debía hacer, observó una fuente que estaba en el centro. Inmediatamente, se acercó y se sentó, sumergida en sus recuerdos. Recordó que aquí fue donde empujó a Serena al agua, y aún así, el hecho de que la chica estuviera mojada, pero aún así se veía muy hermosa. En ese momento, la heroína la envidió y pensó que ser hermosa era realmente genial. De hecho, la belleza del príncipe no es nada comparada con la de Serena, sin mencionar su carácter. Y además, hay un montón de chicos decentes alrededor de Serena, aunque no necesariamente chicos. Dicho esto, la chica pensó que incluso podría ser ella. Mientras la protagonista estaba sentada y pensando en todo esto, el personaje principal de la novela se acercó a ella. De repente, la chica que se acercó puso su mano sobre la protagonista. A su vez, Tam estaba muy asustada, y la chica dijo que no quería asustarla y se disculpó. Al mismo tiempo, preguntó si la había asustado tanto. La heroína se sorprendió al ver a esa chica y afirmó que, por supuesto, ella no la asustaba en ese momento. Después de eso, se preguntó de inmediato si siempre llegaba a la academia a esa misma hora. Después de todo, cómo podría reponerse y estaba segura de que la novela decía que ella era la última en llegar al salón de banquete. De hecho, el libro decía que Serena fue la última en llegar al salón de banquetes. La chica se sentó deprimida y pensó que tartamudeaba porque estaba muy cerca. Pero Arenda no era así. Dicho esto, inventó que había decidido vivir una vida temeraria después de todo. Así que no había más Arenda de libros. Luego, se recompuso y sonrió dulcemente a la chica. Ante eso, se preguntó si tenía algo pendiente, y en su cabeza pensó que realmente podía sonreír así. Por eso, su interlocutor también le sonrió dulcemente. Al notar que estaba un poco confundida en el suelo, preguntó si podía decirle dónde estaba el salón de banquetes. La heroína pensó que esa sonrisa la volvió directamente en el corazón. Era como si estuviera teniendo una conversación con su celebridad favorita que estaba frente a ella. A continuación, la heroína se levantó y afirmó que, por supuesto, sabía todo. Al mismo tiempo, pensó que ni siquiera podía imaginar que la trama cambiaría justo al principio, y ella podía incluso hablar con ella. De repente, miró a la chica, y señalándola, dijo que su lazo también era rojo. La heroína comentó que era algo así. En eso, se preguntó qué demonios estaba cargando ahora. Tras un momento, empezó a soñar despierta. Allí, declaró sobre su interlocutora que parecían tener la misma edad y quizás deberían dejar de lado las formalidades. En ese momento, se convertirían en mejores amigos. Pero luego, volvió a la realidad y se dio una bofetada. Pensó en cómo no debería haber respondido así. Pero Serena continuó diciendo que, dado que tenían la misma edad, pensó que podrían hablar de tú a tú. La heroína se preguntó inmediatamente qué había dicho, a lo que la chica respondió que deberían dejar las formalidades, ya que parecía que estaban destinadas a encontrarse. La heroína se sorprendió mucho al principio, y luego afirmó que, por supuesto, debería hacerse después. Después de eso, declaró que su nombre era Serena Eleanor, y preguntó cómo se llamaba ella. A lo que la heroína respondió que su nombre también era Erida Maleficent. La chica estaba confundida y se preguntaba si sería la novia del príncipe heredero. La heroína parecía incómoda en ese momento. Además, mencionó sobre el interlocutor que ignorara su situación porque ahora son dos las que están alrededor de la academia. Serena notó que era bastante amable, y, lo más importante para la heroína, añadió que no era tan amable como pensaba. Al mismo tiempo, pensó que al principio, ella insistía tercamente en volver a casa. Luego, siguieron caminando juntos. Le dijo al protagonista que ella tiene un buen instinto para las personas, y le aseguró que era una buena persona. La heroína pensó inmediatamente en el hecho de que de todos los chicos eligió al príncipe heredero. Resulta que dice lo contrario y no sabe nada de la gente. Selena preguntó cuál era su especialización, y la chica respondió que la magia. La chica, sonriendo, dijo que también estudia magia, y resulta que está en la misma clase que ella, y está muy contenta. La protagonista pensó de inmediato que siempre la estaba molestando, o evitando con todas sus fuerzas. Pero ahora están en la misma clase, y es bastante lindo. El protagonista de la novela le preguntó a su amiga, y esta se mostró contenta, y no, a lo que la chica respondió que ella también estaba muy contenta. Esas chicas llegaron a ese lugar. Irinda dijo que era precisamente el salón de banquetes. Pero Selena preguntó, todavía tienen mucho tiempo después de todo. Quizás deberían echar un vistazo al lugar. La heroína se alegró y dijo que estaríamos encantados. Además, agregó que deberían dejar sus cosas en el vestíbulo y salir, a lo que la interlocutora accedió. Ahora la protagonista se sentía incómoda y no tan fácil de pasar tiempo con su hermana. Después de todo, la primera vez fue ejecutada por un villano. La segunda vez, sin embargo, sin la participación de Serena, su destino tampoco era envidiable. Resulta que esta vez ni siquiera ha pasado una hora de su encuentro, y ya son literalmente como mejores amigas. La heroína, al intentar abrir la puerta, la puerta principal, se detuvo en el proceso. Su novia declara que probablemente son las primeras en llegar ahora. En el momento en que la heroína abrió la puerta, estaba literalmente horrorizada. Delante de ella, así sin más, estaba un chico conocido. Inmediatamente se volvió hacia la chica. Por el contrario, la llamó Arenda Maleficent. Además, añadió que era la primera persona que había conocido aquí, lo cual le asombró. Esa persona era el príncipe heredero Noah Hensley van Edmund. Serena se quedó detrás y se preguntaba quién sería después de todo. Pensó que escuchó una voz masculina. La heroína se giró inmediatamente y dijo que no había nadie, y sonaba como un perro ladrando en algún lugar. El chico que escuchó esto se sorprendió, y esos hablaron por el perro. Lo siguiente que supe, inmediatamente cerró la puerta frente a ella. Luego agarró a su amigo y dijo que necesitaban irse. Al hacerlo, corrió y sonrió por la situación, pensando en lo bien que se sentía en este momento después de todo. Reflexionando sobre lo que acababa de decirle al príncipe heredero, pensé que su expresión facial era algo digno de ver. Ahora, pase lo que pase, la muerte del protagonista ya está predeterminada, pero hasta entonces, definitivamente no morirá. Por ahora, ha decidido que no cruzará la línea y vivirá a su antojo. Luego, la chica salió a pasear por el territorio de la academia. Serena se sentó y observó las flores que estaban disecadas en los parterres. También dijo que estas flores son bastante hermosas. Por otro lado, el personaje principal se sentó cerca y pensó si había alguna manera de mantener a Serena lejos de este villano. No cree que pueda influir en los acontecimientos mientras siga siendo una villana. Después de todo, se supone que su amiga se enamorará del príncipe heredero, y de todos modos le cortarán la cabeza en este punto. Después de eso, suspiró tristemente y pensó que entonces la haríamos volver a morir y luego renacer. Después de todo, si la reencarnación existe, entonces, ¿por qué no intentarlo esta vez? Mientras pensaba en todo esto, contemplaba el cielo sobre ella. Selena notó que estaba sentada de manera pensativa y le preguntó a Orinda si estaba preocupada por algo. Dijo que nada la molestaba. Pero su amiga siguió preguntando sobre su estado porque estaba de muy buen humor. Pero ahora se veía deprimida. Por eso preguntó si estaba bien. Después de dudar un poco, preguntó si sabía que tenía un don para poder hacer algo al respecto. El regalo mágico de Serena era leer las emociones de la gente. Gracias a esta habilidad, pudo discernir los verdaderos sentimientos de Noah detrás de la frialdad exterior. Y así se hicieron cercanos. En la novela, ella no quería revelar su don a todas las demás personas. La heroína sabía esto, y por eso le dijo que si no quería, no debería decírselo. Pero la chica le sonrió y dijo que ya habían tenido una buena conversación. Y como había dicho antes, su amiga era una persona maravillosa. Ella además le ofreció una flor y le pidió que la tomara. Después de todo, los pétalos de esta hermosa flor le recordaron a los ojos de su amiga. Luego, añadió que simplemente son hermosos. El personaje principal se sonrojó ante tales palabras amables. Al mismo tiempo, pensó que Serena recordaba todo y tenía que confesar. Ella pensó que esta era su venganza y que quería matarla rompiéndole el corazón a la chica. Ya había muchos estudiantes caminando por allí que estaban a punto de comenzar sus clases. Su amigo le preguntó al protagonista si ya tenían que hacerlo. Por eso, el otro afirmó que naturalmente era así. Al mismo tiempo, ella pensó que ahora todo había comenzado. Resulta que Serena tiene que encontrarse con todos los personajes principales en la ceremonia. Y además, hoy, el propio príncipe heredero está allí. Todos, como recuerda el protagonista, justo en la novela se encontraron con él, y luego cruzaron sus miradas, y quizás a primera vista, se enamoraron el uno del otro. La heroína caminaba, y pensaba que podría jurar que en la novela se enamoró de ella literalmente a primera vista. Ahora, ella pensaba que él era simplemente el rey de la apariencia. Había bastante gente presente, y Serena lo anunció. A continuación, informó a su amiga que si dejaban sus cosas atrás, probablemente sería poco probable encontrarlas ahora. La heroína declaró con una sonrisa por eso, que probablemente sería así. Luego, comenzaron a dirigirse juntos hacia el interior. Inmediatamente después de entrar, había un número bastante grande de personas sentadas allí, y casi todos los asientos estaban ocupados. El amigo preguntó a la chica que probablemente no llegaron demasiado tarde después de todo. La heroína le dijo que no lo eran, pero al mismo tiempo pensó que probablemente todo era por culpa de la chica. Luego señaló un asiento vacío, y le dijo a su amiga que se sentara allí. Al mismo tiempo, cuando las chicas fueron a sus asientos, notaron que el príncipe heredero se acercaba a ellas. El personaje principal lo notó de inmediato, y se preguntó qué estaba haciendo. Después de todo, no está intentando conseguir a Serena por otros medios, y no era como en el canon. Pero el chico no se dirigía hacia su amiga en ese momento, sino hacia ella misma. Él tomó su mano de inmediato y gritó su nombre, Erinda Maléfica. El italiano sonrió con arrogancia, y se preguntó si ella pensaba que él la decepcionaría de esa manera. Después de este giro de los acontecimientos, la heroína estaba simplemente impactada. Pensó, ¿qué demonios más? Parece que él está completamente loco. Un amigo estaba a su lado y le preguntó de qué trataba todo esto. El protagonista básicamente pensaba que el tipo era fuerte, y pensó que debería dejarla ir. A esta altura, los chicos miraban a la chica que se dirigía a ella. Serena también lo miró y vio los ojos rojos. Al mismo tiempo, decidió que el alquiler todavía podría manejarlo. La apoyó moralmente. El que a su vez lo notó, y se preguntaba qué podría estar pensando ella al respecto ahora. Y rezó para que éste no pensara nada malo. Luego, el príncipe heredero llevó a la chica detrás de él. El protagonista le gritó que esperara, porque la ceremonia de admisión comenzaría muy pronto. Le preguntó si quería perder la cabeza por insultar a la realeza. Esto enfureció mucho a la heroína, y él pensó que éste es algún príncipe loco. Después de todo, él ni siquiera sabe que es acoso. ¿Y no le han enseñado que no se permite? Dicho esto, pensé que estaba loco. ¿Y quién es tan tonto? Después de un tiempo no muy largo, el chico llevó a la chica al lugar designado. Al hacerlo, soltó su mano, y estaba bastante roja. Después, le preguntó si sabía de qué era culpable después de todo, por sus acciones. Por esto, la chica comentó que se había derramado en que estaba merodeando justo antes de que comenzara la ceremonia. El chico le hizo notar que ella tampoco está en una conversación formal, así que definitivamente quiere perder la cabeza. El personaje principal, por su parte, siguió firme en su posición. Al mismo tiempo, se preguntaba por qué él estaba presumiendo su estatus aquí en la academia y lanzando promesas de cortarle la cabeza. Ella además lo llamó desagradable, y había venido a este lugar porque él mismo había provocado el caos. El chico estaba simplemente sorprendido por esto. De inmediato, se preguntó cómo sabía todo esto. Pero la chica continuó. Aún pregunta cómo, si después de todo, ella es lectora y lo sabe todo de antemano. Aunque podría considerar lo preocupante que haga promesas de decapitar a cualquiera por violar su subordinación. Sin embargo, la chica sabía muy bien que él nunca cumple con todo. El rey quería que su hijo se convirtiera en un gobernante sabio, así que lo envió a la academia. Y lo envió a la academia por tres años y mostró esto delante del chico. Ella le preguntó si sabía que no recibiría ningún apoyo de la pareja real durante este tiempo. Además, si quería ser tratado como un heredero, debería olvidarse de ello. El príncipe heredero seguía estando impactado por esto. Al mismo tiempo, afirmó que si la chica continuaba así, podía estar seguro de que recibiría su castigo completo después de su graduación. La chica, a su vez, solo se encogió de hombros y dijo que entonces tendría que esforzarse al máximo para finalmente derrotarlo. Después de todo, ella moriría de todas formas. El chico añadió que ella estaba seriamente fuera de su mente, probablemente. Después de eso, el protagonista añadió que si en verdad está loca, él estaría feliz de dejarla ir. Solo necesita imaginar qué más podría hacer ella después. Luego preguntó si quizás debería romper el compromiso. El príncipe heredero le comentó que parecía que eso era todo lo que estaba esperando. Mientras discutían todo esto, se oyeron campanas sonando. La heroína lo notó inmediatamente y pensó que parecía que la ceremonia ya había comenzado. Luego saludó con la mano al príncipe heredero y declaró que sería la primera en irse. Al mismo tiempo, ella también preguntó si llegaría solo a su destino. El chico solo miró la espalda de la chica que huía y pensó que no podía haber error. Después de todo, definitivamente debía estar completamente agotada. Después de un corto tiempo en la academia, la heroína estaba sentada en una de las clases. La heroína en este punto todos pensaron que no importa, vida real o novela, somos la persona más desafortunada. Y el mundo simplemente no la digiere. Ese mismo día, ella y su novio llegaron tarde juntos. Pero me preguntaba por qué solo la chica fue castigada. Además, pensó que hasta que no convirtiera la vida de esa granuja en un infierno, no encontraría paz ni siquiera después de su miserable muerte. Después de un corto tiempo, dijo que estaba muy cansada, pero por suerte recordó el hechizo que da fuerza. De repente, la chica notó a otra persona castigada frente a ella. Ella creyó que era el único de los personajes que aparecía que había recibido un castigo. Después del baño ritual, se volvió hacia el chico y le preguntó si él era el mismo Rainer que había recibido una beca para la esgrima. Pero el chico no respondió nada por eso. En esto, la heroína pensó, ¿será que él simplemente la ignora? Pero luego recordó con precisión que en el canon, ella no tenía escenas con personajes distintos de Serena. Él era un caballero de mente simple que defendía a Serena plácidamente sin decir una palabra. Rainer es un personaje secundario con un destino bastante triste. Sufrió de un amor no correspondido por Serena, pero nunca pudo confesar sus sentimientos. Este personaje en particular, Rainer Watson, era su personaje favorito. Y él también es un verdadero ratón de biblioteca. Justo entonces, la chica alcanzó al chico que estaba delante de ella. Luego, se volteó hacia él y le preguntó si había llegado tarde a la ceremonia de ayer o simplemente se había quedado dormido. Él, a su vez, prestó atención inmediatamente a la chica y preguntó si el hombre que se derretía tenía tiempo para hablar mientras caminaban en un estrado. La chica pensó que solo era suerte, porque al menos él hablaba con ella. Después de eso, le dijo a él que sus piernas no estaban cansadas después de todo. Luego quiso decirle algo al chico, pero no pudo seguirle el ritmo. En poco tiempo, aún estaba muy cansada y no pudo alcanzarlo. El chico simplemente continuó con sus lecciones, y la chica cayó sin fuerzas y le rogó que hablara con ella. Luego se levantó e inventó que si seguía usando magia, pronto sería descubierto. Pero aún así, no soportaba ser ignorada. Y después de un rato, empezó a usar su magia después de todo. Justo después de usarla, la chica pudo alcanzar a Raynard con facilidad. Luego, se giró hacia él y dijo que ahora que estaban en igualdad de condiciones, deberían conversar. El chico preguntó si ella había recuperado sus poderes, a lo que la chica preguntó qué estaba quemando. El chico continuó diciendo que le parecía que había mucho entrenamiento en curso, pero el protagonista continuó diciendo que su nombre era Arenda Maleficent y se preguntó si él era el mismo Raynard Watson. La heroína pensó que no se conocían, pero ella lo conoce muy bien, incluso su carácter. El tipo dijo que ayer resulta que ella llegó tarde a la ceremonia y al mismo tiempo preguntó si había recibido una beca para esgrima. La chica se sorprendió por esto y señaló que no sabía cómo usar una espada. Pero él, a su vez, agregó que si no tenía el entrenamiento adecuado, cómo podría manejarlo. La chica comentó sonriendo que solo era magia. En eso, pensó que algo andaba mal. Después de todo, Raynard valoraba la honestidad. Al hombre le gustaban las personas honestas y no le gustaban las que no se esforzaban lo suficiente. La heroína sabía que, dado que a él no le gustan las personas que engañan, si le admitía su truco. El chico preguntó si esto era solo entre nosotros. La chica se sonrojó aún más y dijo dos horas. El chico la miró con una mirada amenazante y preguntó si realmente era así. La heroína comenzó a preocuparse mucho al darse cuenta de que a él no le gustan las mentirosas. Y ella había mentido mucho. Pero entonces, el chico dijo que debería intentar la esgrima, porque no vale la pena desperdiciar tales talentos en vano. El protagonista se preguntaba por qué las cosas iban tan mal. Se preguntaba si hay alguna alternativa, sin necesidad de ello después de todo. Luego, el chico añadió que estaba en la clase B, y la chica le comentó que estaba en la clase A. La heroína sabía que ella y Serena estudiaban magia en la clase A. Brynark estudiaba esgrima en la clase B. El príncipe Noah era una estratega y, por lo tanto, estaba en la clase A. La protagonista pensó en el hecho de que si lo pensabas de esa manera, había otro pretendiente en su clase. El interlocutor siguió contándole a la chica lo que había escuchado. A mitad de semestre, los estudiantes podrían cambiar de carrera y para ella pensar en ello. Pero la chica dijo que no debería hacerlo, porque de hecho, ella y el sueño en sus manos nunca se sostuvieron. El chico por esto notó que podía ayudarla. Después de todo, incluso sintió lástima de que se perdiera tal talento. Si practicara, sería una espadachina excepcional. La heroína sabía que ella no lo creía así. Pensó en qué más decir para argumentar que si practicaba, se convertiría en una excelente espadachina. Luego, la chica fingió sentirse enferma y se lo comunicó a su interlocutor. Pero aquí, en tal astucia, no cayeron. Y dijeron que es una mentira, porque ve que ella lo engaña. La heroína pensó inmediatamente en lo observador que es después de todo. Después de un poco de tiempo, la heroína junto con Selena finalmente se encontraron. Su amiga dijo que estaba sudando cien sudores y le trajo una toalla húmeda. La heroína le agradeció por esto. Dicho esto, Reiner también estaba cerca de ellas en ese momento. La heroína se preguntaba por qué estaba allí después de todo. Pero luego, se dio cuenta de que probablemente era por Selena. Después, el chico se acercó y tomó el paño de las manos de la heroína. Mientras tanto, pregunté. Resulta que dijo que su nombre era Arenda Maleficent. Empezó a secarse con esa misma toalla y dijo que pensaba que a ella no le gustaba la esgrima. Y por eso le mintió. La amiga de la heroína preguntó si realmente le disgustaba tanto manejar la espada. La última, a su vez, comentó que ahora pensaba que sí. Al mismo tiempo, pensó que debió haber planeado con anticipación lo que él notaría después de todo. Pero luego, el chico se acercó y le dijo que si practicaba con él, le prometía que lo disfrutaría. Así que no debería preocuparse por ello. Porque pueden practicar juntos. Luego, la heroína pensó que olvidó que se ve bastante bien, y luego sonrió dulcemente al chico, y dijo que con él sería feliz. Un amigo vino de inmediato y preguntó. Lo mismo dijo que todo esto no le gustaba. La chica confundida comentó que todo había sido tan repentino, y que después de todo, parecía gustarle. El chico añadió que entonces era bueno, y que a partir de mañana practicarían aquí. La heroína, con una sonrisa en su rostro, aceptó inmediatamente. Pero al mismo tiempo, pensó que él terminaría enamorándose de Serena de todas formas. Ahora se preguntaba si aún le llevaría un poco. No cambiaría nada o no. Luego, las amigas fueron juntas a sus clases. Serena se preguntaba si este era el chico de la beca. Después de todo, lo había visto recibir una ayer en la ceremonia. Al mismo tiempo, se preguntaba si había sido demasiado rápida en decir que sí, porque parece que no va a estar por mucho tiempo. También añadió que está realmente preocupada por su amiga, pero el protagonista le dijo que todo está realmente bien. Después de todo, a ella le gustaría acercarse más a él, y él parece ser un chico bastante bueno. Su amiga le añadió que está bien entonces, pero si se cansa, debe parar inmediatamente. La heroína se preguntaba por qué Serena estaba tan preocupada por Reynard, porque antes literalmente no le importaba, mientras las chicas discutían todo esto. Luego sonó la campana. La heroína dijo inmediatamente que era hora de ir a clase. Su amiga notó que Arundati conocía bastante bien las reglas de la escuela. Pensó que después de todo, había estudiado en esta academia dos veces. ¿Cómo no iba a saberlo? Pero la chica afirmó que era justo donde su hermano iba a la escuela. Serena mencionó que había visto al chico de los ojos amarillos aquí. Resulta que él siempre le guiñaba y hasta le enviaba besos al aire. La chica se dio cuenta de que probablemente era solo su hermano. La heroína pensó lo embarazoso que fue después de todo, y se disculpó por ello. Luego, las chicas fueron al aula y discutieron el hecho de que la lección de hoy sobre magia básica no le emocionaba. Pero mientras se sentaban, un chico se acercó. Era Wilson de la clase C. Entró y dijo que el príncipe heredero, Noah, la buscaba. La heroína se preguntaba cómo esto hizo sirena y qué estaba pasando después de todo. Después de eso, dijo inmediatamente que si todo esto era verdad, entonces tenía algo que decirle. A continuación, la chica se marchó a la clase a la que fue llamada. Con eso, todas comenzaron a discutir que era Arenda Maleficent, quien es la prometida del príncipe heredero. La chica se volvió hacia el príncipe y afirmó que aunque fuera el príncipe heredero, podría haber venido por sí mismo. Le gustaría hablar con ella otra vez. El chico mencionó lo que ella llevaba porque estaba preocupado por sus piernas, pero parecen estar bien. La heroína se preguntaba si él había olvidado que fue por su culpa que ella fue castigada, aunque era temprano en la mañana y un entrenamiento sería lo adecuado. Además, la protagonista dijo con una sonrisa en su rostro que la próxima vez esperaba que él también fuera castigado, por así decirlo. Inmediatamente después de estas palabras, sin esperar una respuesta de su interlocutor, ella cerró la puerta de golpe y se fue. Entonces, la chica caminaba por el pasillo y pensaba que no había venido a escuchar su discurso sarcástico. De repente, apareció un chico frente a ella y se detuvo inmediatamente. Él, a su vez, preguntó si era Arundhati. Después de eso, añadió que su apasionado discurso fue simplemente impresionante. La heroína se preguntaba qué diablos era eso. El niño empezó a decir que eran compañeros de clase y preguntó si ella lo recordaba. Ella, a su vez, dijo que su nombre era Luke Oscar. Él sonrió y comentó que por supuesto ella lo recordaba. Luego, con una sonrisa altiva, afirmó que todos sabían quién era. Dicho esto, el protagonista sabía que este era el principal contendiente para el personaje principal. Después de todo, un gran mago como él merece ser el protagonista. Posteriormente, la heroína afirmó que todo esto es verdad, pero aún sabe que no quiere llegar tarde a clase, así que el chico debería desbloquearse de ella. Pero el chico comentó que entonces él iría con ella. Por eso, la heroína se preguntaba si él podría simplemente cubrir su manopla. Al mismo tiempo, miró la cara confundida del chico frente a ella y pensó que no era bueno conocer a este chico. Es un verdadero bicho raro después de todo, y siempre está teniendo aventuras. Luke preguntó si podría pedirle un favor, a lo que la chica también preguntó si podía rechazarlo de inmediato. Pero aquel persistió y señaló que de todos modos estaba bien para ella. Después de todo, también es de su propio interés. El protagonista pensó que ahora, probablemente pediría una cita con Serena. Pensó que eso era solo tonterías. Luego, comenzó a hablar por Serena. Pero de inmediato, fue interrumpida por el chico y señaló que deberían formar una alianza. Arenda se preguntaba de qué hablaba el chico. El chico, sonriendo, preguntó si ella pensaba que él iba a invitarla a salir con Siren. ¿Acaso parece alguien que dependa de otros para tales asuntos o qué? Luego, la base preguntó si después de todo serían aliados. Dijo que la chica sabe que para aumentar su potencial mágico y entrenamiento en la academia, los estudiantes de la clase B deben elegir a cualquier compañero y formar una alianza ética con él, y entrenar juntos hasta graduarse. Pero la heroína rechazó de inmediato su propuesta y dijo que no eran tan cercanos. Así que su respuesta es no de todos modos. Justo después, fue a clase. Pero el chico seguía diciendo que si formaban un sindicato, sus calificaciones mejorarían mucho. La chica afirmó que eso era cierto, pero aún así no le gustaba la idea. En su cabeza, pensaba que aún quería aliarse con Siren esta vez. Luke seguía siendo persistente y acompañaba a la chica con la que estaba hablando. Continuó diciéndole que pensara de nuevo porque es una oferta. No te ofrecen dos veces. La heroína, por esto, dijo que él serviría porque ella realmente está retrasada, y ahora él decidirá si se queda o no. Además, el interlocutor se detuvo de inmediato y la protagonista siguió adelante. De nuevo pensó que le sucedió de repente porque literalmente no se cruzaron ni una vez. Mientras la chica caminaba, sintió algo de magia extraña detrás de ella. Se dio la vuelta y usó su propia magia de atadura, dándose cuenta de lo que era. Luego preguntó al chico qué estaba haciendo en ese momento. Este inmediatamente declaró que nunca había lanzado hechizos y quería romper el hechizo, o lo que sea ahora. Después de todo, esto no es algo que puedan hacer los principiantes. Inmediatamente pensó que había subestimado a este chico. Él, a su vez, se acercó y preguntó de nuevo si eran aliados o no. Después de un breve momento, la heroína se sentó y mezcló algo. Mientras lo hacía, pensó que como seguía la trama opuesta, podía entender el extraño comportamiento de los demás. Pero, ¿por qué su persona de repente se interesó tanto en Luke? Luego miró al chico que estaba sentado a su lado y se preguntó cómo sabía que ella tenía magia. Eso es lo que ella no podía entender todo este tiempo. Él, a su vez, una vez más le dijo que fuera su aliada. Pensé, ¿por qué debería ser ella? Luke se quedó ahí y siguió hablando de la necesidad de formar una alianza, porque serían aliados para siempre, unidos en todo. Esto enfureció mucho al personaje principal, y su amigo le preguntó a Arundati si estaba bien. La chica pisó el pie del chico acosador y le dijo a su amiga que estaba bien. Él siguió diciendo que deberían aliarse después de todo. La heroína comentó sobre esto que parece que después de todo no lo había frotado con suficiente fuerza, pero él también insistió en que no le importaba, porque no se iba a rendir. Serena preguntó por qué estaba tan decidido a pedirle que fuera su aliada. La heroína dijo que ella misma no lo entiende. El chico inmediatamente preguntó si necesitaba una razón para eso. La chica señaló que, de hecho no, ella está en contra de eso en cualquier caso. El otro comentó que esa era la razón por la que no buscaba un motivo. Después, comenzó a reírse a carcajadas. Selena se preguntaba qué seguiría en la receta. El personaje principal inmediatamente pensó que ella se veía linda, incluso cuando lo pensaba, y pensó que el pantalón admitía que también estaba encantado con esta belleza. Pero el chico la miró y se preguntó si había cambiado de opinión después de todo, a lo cual ella respondió, naturalmente que no. El chico desesperadamente agregó que ni siquiera su belleza la afecta. La heroína pensó que aquí hay solo un hombre descarado, y por qué es como un dolor en el trasero. Después de todo, él es la razón por la que están el doble de ocupados de lo que deberían. La amiga le dijo a la heroína lo que iba a hacer en esta situación. La última preguntó por qué estaba hablando. El amigo susurró que se refería a Raynard. A fin de cuentas, él y Luke casi pelean ayer. Luego se acercó a la protagonista y dijo que no olvidaría el entrenamiento de hoy, a lo que la chica estuvo de acuerdo y notó que habían acordado. Luke también estaba allí, quien preguntó si ese chico iba a enseñarle esgrima tonta. A su vez, dijo que las habilidades físicas de Arenda le permitirían sobresalir con entrenamiento sistemático. Luke solo sonrió por eso, y preguntó si realmente lo creía. La heroína pensó que todo esto era solo una ilusión. Después de todo, resulta que Serena es la protagonista principal de la novela, y todos los eventos deberían girar a su alrededor. Y ahora resulta que solo la heroína hasta ahora estaba en el centro de atención de todos. Un amigo preguntó qué le pasó al príncipe heredero. Después de todo, ella no sabía lo que había ocurrido, pero al pasar por su lado, él parecía confundido. La heroína pensó inmediatamente que probablemente todo era por su culpa. Después de todo, resulta que la sirena puede leer sus emociones cuando pasa. Inmediatamente, lo pensó y se recuperó en sus pensamientos. Justo entonces, se volvió hacia su amiga y declaró, ¿realmente quería decir que simplemente pasó caminando por su lado? Ella comentó que después de todo, sí lo había hecho. A continuación, la heroína continuó diciendo, ¿realmente quiso decir que había pasado tan fácilmente? Ya que ni siquiera intentó hablarle o algo así. Como, ni siquiera le preguntó cómo se llamaba o nada. Serena añadió que no fue nada de eso. Después de todo, ellos ni siquiera lo conocen, especialmente porque él es su prometido. ¿Por qué él se acercaría a ella? La heroína pensó para sí misma. Y la verdad de todo. Si a Noah no le interesa Serena, ¿de qué tratará la historia después? Pensó si su imprudencia y travesuras podrían ser la razón del cambio de trama. Quiero decir, si ese es el caso, significa que podría morirse en cualquier momento, así que la matarían sin que ella ni siquiera lo notara. Ella le preguntó a Serena qué debería hacer ya que había terminado. Pensó que tal vez debería usar magia y hacer que Noah se volviera loco. En ese momento, la chica no entendía lo que estaba pasando en esta situación. Su amiga la agarró del brazo y la llevó hacia los colores. Al mismo tiempo, dijo que todo estaría bien y no vale la pena preocuparse por cosas que nunca sucederán. Ella no sabe qué pasó allí, pero la chica siempre estará ahí para ella. La heroína pensó que era un encanto y que tenía razón. Después de todo, Noah aún no ha dicho nada ni se ha mostrado de ninguna manera. Seguramente, está impactado y romperá el compromiso con ella lo antes posible. Al mismo tiempo, no debería concentrarse solo en lo negativo. De repente, un chico entró en su oficina y se dirigió a Irinda Maleficent. Inmediatamente dijo que, como ella había solicitado, estaba allí y necesitaba hablar con ella. Entonces, él preguntó si podían salir un rato. La chica aceptó al instante y pronto estaban caminando. En ese momento, ella caminó detrás de él y pensó que no tenía miedo en absoluto. Al menos, resulta que están en la academia, y la seguridad de los estudiantes aquí es literalmente una prioridad. Resulta que aquí definitivamente no la matará. Después de todo, ya habían muerto dos veces. ¿De qué debería tener miedo ahora? Mientras la chica estaba allí pensando, Luke apareció sobre ello. Le interesaba terriblemente, probablemente para estar obligado a seguir a su prometido al primer llamado. Ante eso, la heroína se asustó un poco y se preguntó de dónde había salido. El uno seguía diciendo que realmente iban a luchar. Resulta que su aliado tenía problemas, y él estaba preocupado por eso. La chica pensó que mentiroso que era después de todo, pero entonces se preguntó qué le pasaba a Serena. El chico comentó que probablemente ella estaba más interesada en su destino, pero la chica señaló cómo él aún podía dejarla en paz. El interlocutor añadió que ella ya tenía 15 años y jugueteaba con ella como si fuera una bebé. La chica inmediatamente usó una pequeña cantidad de magia para alejar al chico y, así que no podrá meterse con ella de esta manera. El chico declaró que solo le interesaba a ella desde el principio, ese preciso trozo de magia, y Luke lo lanzó en dirección al príncipe heredero. Y como consecuencia, a él le impactó. Y la chica dijo que esta vez no estuvo mal. El príncipe, ante este giro de los acontecimientos, se giró inmediatamente hacia ellos. Al hacerlo, miró sus rostros satisfechos y preguntó qué más pasaba. La chica dijo que no era nada, y él estaba simplemente loco. El tipo se dio cuenta de que realmente no era nada y que el tipo no prestaba atención porque está realmente loco. La heroína señaló que no era un cumplido. El príncipe heredero, a su vez, también dijo que por esta broma, se convirtió en el asmerreír. Y preguntó, ¿cómo se atreve a insultar a miembros de la familia monárquica en público? Entonces, no escuchó nada. Preguntó si no lo haría, para rogar por misericordia incluso. La heroína al mismo tiempo pensó, ¿qué le pasa después de todo? Al parecer no va a vengarse por ahora. Resulta que esperará al menos hasta el final del semestre, y tal vez sea necesario huir ahora mismo, o simplemente morir y volver a la vida para ella. Incluso tuvo esos pensamientos. Si supiera exactamente cuándo va a morir, no se preocuparía por ello. El príncipe preguntó además si la chica no había actuado así antes, y que preguntaría de nuevo si había perdido la cabeza. La heroína comentó que no era así. Era justo como antes. Aunque, de cualquier manera, va a morir otra vez. El chico escuchó esto. Preguntó, ¿qué más significa otra vez? La chica señaló lo orejón que era después de todo. Luke se preguntaba si el hombre iba a matarla por ese incidente. La chica señaló que incluso si no fuera por él, lo haría tarde o temprano de todos modos. El chico comentó que los dos eran personas bastante divertidas. Luego, añadió si se arrepentía de haber sido grosero con él. La chica giró la cabeza y notó que ella no lo hizo en absoluto. El chico le acarició la cabeza y añadió que por eso le gustaba. La chica inmediatamente retiró su mano de la cabeza de su compañero. El príncipe heredero le dijo a Orinda Malseficent que no entendía nada. Darse cuenta de lo que hemos hecho ha echado una sombra sobre toda la familia real. De eso se desprende que él tampoco puede escapar. Sin embargo, no tiene derecho a reprocharle ahora, y parece ser un malentendido común. Luego añadió que si se arrepentía en tres años, el protagonista preguntó qué tres años más y no se adentraría mucho en el bosque con esas palabras. Al mismo tiempo, le mostró al príncipe un gesto obsceno. Al mismo tiempo, sonó la campana para continuar las clases. Había murmullos y mucha gente alrededor. Al ver y oír esto, Luke se quedó impactado. Se acercó inmediatamente a la chica, tomó sus manos y dijo que ella era justo su tipo ideal. Pero la chica, por esto, le dijo que simplemente no quiere ser su tipo ideal. La heroína agregó que la locura probablemente está creciendo más y más. El príncipe heredero, a su vez, dijo que incluso su familia expresa abiertamente desobediencia al rey. Al mismo tiempo, se preguntaba si ella era consciente de todo esto. La chica comentó que él estaba metiendo a su familia en esto para intimidarla. El príncipe preguntó si no le importaba su padre y su hermano. La heroína, por su parte, afirmó que realmente no le importaba. Al mismo tiempo, pensaba que si ambos mueren, ella simplemente sería feliz. Después de todo, la última vez la abandonaron, y esta vez definitivamente se vengará de ellos, incluso si no es por el príncipe. Luke, debido a estas afirmaciones de ella, inmediatamente quiso lanzarse a los brazos de la chica. En ese momento, gritó que ahora estaba verdaderamente enamorado de herinda. Pero, hasta ahora, el chico no había hecho ningún movimiento brusco, y la heroína usó magia y lo detuvo. Ante esto, Noah afirmó que la chica no había estudiado magia antes. Al oír esto, la heroína dudó inmediatamente en responder. Luke también notó que, siendo principiante, pudiera hacer algo así, y era simplemente asombroso, y ahora definitivamente resulta que ella debería convertirse en su aliada sin duda. La chica notó eso, al menos por un segundo, si él pudiera detenerse y callarse. Pero el interlocutor, a su vez, sabe, notó que este no era el mejor momento y la llamó Rinda Maleficente. De repente, vio algo de magia brillando detrás de ella. En ese momento, se dio cuenta de que probablemente era un hechizo de neón. Preguntó si sabía lo que era. La torre mágica es una ayuda para la familia real. Las dos partes no pueden hacerse daño. Tras decir eso, la heroína lo pensó inmediatamente. Ella estaba pensando en lo que significaba que si aceptaba la propuesta de Luke, no había manera de que Noah pudiera matarla. Resulta que la torre mágica raramente recluta nuevos magos, aproximadamente uno cada 20 años. Ahora, la heroína pensaba que ni siquiera podía soñar con algo así en sus vidas pasadas. Y todo esto porque ella y Luke eran extraños. Pero aún así, la heroína miró al chico y se preguntó por qué exactamente la necesitaban. El chico continuó diciendo que la torre mágica necesitaba gente valiente como la chica. La cabeza de la torre no se sentía bien en este momento, y las discusiones con la pareja real se habían pausado. Esto era lo único que alegraba a los habitantes de la torre mágica. Pero ahora se había vuelto de alguna manera aburrido. El príncipe heredero se preguntó qué tan tonta era esa razón. El chico no dejaba de decirle a la chica que como miembro de la torre mágica, siempre estaría segura, incluso si su familia muriera completamente. Esto hizo que la heroína lo pensara dos veces inmediatamente. Sin embargo, si ella hiciera alianza con el recién nacido, toda la historia cambiaría, pero también eliminaría la posibilidad de ser asesinada de nuevo. Eso significaba que después de 20 años, su vida apenas comenzaría. Después de considerar los pros y los contras, la heroína decidió firmemente que necesitaba actuar y le dijo a su aliado que debían hacerlo. Desde el principio, el tipo dijo que sus condiciones serían después de cerrar el trato. Ayudaría a que ella se convirtiera en miembro de mi torre de peones. El príncipe heredero examinó la situación, lo que estaba pasando y no podía creer lo que veía en sus ojos. La chica lo miró, preguntándose qué estaba haciendo el chico. Después de eso, le dijo al chico que entonces estaba bien y que ya no tenía que preocuparse por ella. Luego, el chico tomó su mano y afirmó que se lo dijo, porque pensaba que su vida estaba en juego. Así que ahora, ni ella ni él corren peligro. La protagonista, junto con su nuevo aliado, estaban dentro de un círculo mágico. La chica dijo, bueno, que simplemente no podía matarlo. Y ahora resulta que ella espera que él se dé cuenta y actúe por su cuenta. El príncipe heredero quería acercarse a ella para discutir todo esto. Pero de inmediato, todos desaparecieron. El chico se quedó ahí parado, viendo, sin darse cuenta de lo que había pasado. Un momento después, el protagonista, junto con el mismo chico, se encontraron en otro lugar de la academia. De repente, un profesor apareció frente a ellos. Estrictamente, les dijo, quieren decirte que no les bastaba con llegar tarde, así que decidieron usar el teletransportador en el territorio de la academia. Ella añadió que esos jóvenes tendrían que acercarse a ella después de clase. Avanzaron en formación de ganso alrededor de la academia. Y la heroína dijo que él simplemente le diría la verdad si no quería que ella muriera. Lucas declaró que cómo podía quererla muerta si era nuevamente su aliado. Pero la chica inmediatamente gritó que era solo algún tipo de mentira. Y luego, ¿por qué usó ese ridículo teletransporte para colarse en el aula? Había cansancio, y la chica tropezó, y el chico la levantó de inmediato. Al mismo tiempo, él le dijo que fuera más cuidadosa en sus acciones. Después, añadió que, como iban tarde, quería llegar más pronto. Y la magia es muy útil. La heroína se preguntaba si este hombre sería el próximo gran mago. El chico no paraba de preguntar por qué ella no usaba magia para fortalecer los músculos. También se preguntaba si acaso no sabía cómo usarla. La chica afirmó que tú simplemente te quedaste callado. Pero él añadió que ella todavía estaba gateando en ese momento. Después de un tiempo terminaron. El chico estaba sentado alegremente, y la chica apenas había entrado arrastrándose de agotamiento. De repente, Serena corrió hacia Arenda y se dirigió a ella. Al acercarse a la chica, añadió que estaba sudando mucho. Al mismo tiempo, le pasó un pañuelo, y la heroína, por esto, le agradeció y dijo que lo lavaría y devolvería. Además, la amiga mencionó que ya estaba cansada y que no debería hacerlo. Pero la heroína se mantuvo firme y declaró que lo haría de todos modos. Mientras discutían algo, alguien se les acercó. Era la profesora, y ella se dirigió a Arenda Maleficent, diciéndole que, aunque su familia era honrada, seguía siendo una escuela. La heroína inmediatamente reflexionó que era como la primera vez. Pero entonces había tres círculos, y ahora había uno. El chico sentado a su lado también afirmó que todo eso era cierto. Porque un duque no puede ser blando. Al mismo tiempo, la heroína se levantó y le preguntó al chico lo mismo. ¿Por qué no usa magia? Luego se volvió hacia el profesor y afirmó que había usado magia para aumentar su resistencia. La maestra preguntó enseguida qué pasaba, dijo ella. La heroína pensó, ¿qué le pasa a este hombre? Y la profesora le estaba diciendo a Luke Oscar que no le importaba si esa persona era un mago de una torre mágica. Pero esto es una academia. Al mismo tiempo, era necesario hacer cinco vueltas más, y ella lo vigilaría. Por esta razón, el chico gritó de inmediato el nombre de la heroína. Y la chica solo sonrió. Le respondió dulcemente. Las chicas salieron a caminar juntas alrededor de la academia. El amigo afirmó que cinco vueltas todavía es un poco severo. Su compañero hizo la misma pregunta sobre ella. La heroína le preguntó qué quería decir. La chica mencionó que en realidad ya había pensado en eso antes. Quizás a ella no le gustaba. El infortunio aún los obligaba a ir juntos, y ya fuera que ella lo hiciera o no. La heroína de esto se dio cuenta de que, naturalmente, no. Y no podía ser. En esto, pensó que aunque resentía a Noah, nunca había despreciado a Serena. Durante mucho tiempo, no sabía que esta chica es simplemente hermosa. Luego, el protagonista agarró a la chica y le dijo que le gustaba mucho. La chica se sorprendió al principio, y luego sonrió dulcemente, y declaró que ella también le gusta. También estaba muy contenta por su linda amistad. Después de eso, llevó a la chica de la mano un trecho. Este último, a su vez, preguntó a dónde iban después de todo. Su compañera respondió que quería demostrarle su sinceridad. El lugar al que iban era una panadería. La heroína pensó que era importante que su amiga observara con atención en este momento. Luego, se volvió hacia su tío y pidió uno de cada lugar. Al hacerlo, pensó que se acercaba al corazón de su amiga. Selena comentó que, aunque le había hecho una pregunta, sabía acerca de su corazón. La heroína inmediatamente señaló que debería haber conseguido una más grande, pero su amiga le dijo que no hacía falta, que ya era suficiente. Camino a casa, Serena comentó que tendrían que compartir con Luke, porque debía estar muy cansado. La chica comentó, ¿no podía usar magia para hacerlo sentir mejor? Ella, a su vez. Añadió que Lucas era su compañero y necesitaba cuidar de él. La heroína suspiró tristemente y comentó que quería que su amigo fuera su compañero desde el principio. Después de todo, todavía iba a hacer la pregunta oficial tan pronto como terminara la clase de pociones mágicas. Pero luego, el chico también la convenció, porque afirmó que al aceptar ser su compañera, ella también se convierte en una maga en la torre. Resulta que la heroína no sabía que todo iba a suceder de esta manera. Su amigo comentó que si aún quería ser su compañera, debería haberlo dicho de inmediato. No importa lo que ella al menos incorpore, aquí está el resultado de su elección. Además, añadió el anillo que la oportunidad perdida se ha ido literalmente para siempre. La heroína pensó que, en efecto, estas palabras son ciertas. Al mismo tiempo, dijo que era diferente porque solo estaba compartiendo el pan con Luke. El amigo quería decir algo. Mientras las chicas hablaban entre sí, Reynolds apareció frente a ellas. Preguntó si frente a él había una rinda maleficent. La protagonista inmediatamente lo notó y le saludó con la mano. El chico al principio se calentizó y luego también levantó la mano y saludó de vuelta. Al mismo tiempo, la heroína pensaba si él sería un robot. La chica se preguntaba si el otro había estado practicando esgrima y debía estar muy cansado. También preguntó si él había comido algo. El chico sintió con aprobación por eso. Luego, ella empezó a decir que este loco estaba equivocado la última vez y que tenía la mente un poco extraña. El chico se preguntaba si ella hablaba de Luke Oscar. La heroína preguntó sorprendida si conocía su nombre. También preguntó si realmente estaba enojado con el niño. El chico comentó eso bastante. La chica se disculpó de inmediato en su nombre. Pero el chico añadió que después de todo, no estaba enojado con ella. Además, comentó que pensaba que su error fue intentar conseguir su defensa. En eso, él se disculpó con ella y le extendió la mano. La protagonista inmediatamente tomó su mano. Al mismo tiempo, expresó que estaba bien y no tenía que esgrimir en absoluto, ya que estaría encantada de verlo más seguido en el futuro. Por eso, él notó que aunque lamentaba que ella no usara su energía, pero incluso si no lo mencionaba, pensó que era momento de saludarse y llevarse bien. La chica inmediatamente pensó que eso era suficiente para ella, que los dos y su amiga podrían crear un lazo. Luego, se volvió hacia su amiga y quiso dirigirse a ella. Pero ella ya se había volteado hacia Reynold por sí misma y se le acercó. Luego preguntó si le gustaría comer algo de pan con ellos, si no le importaba. Después de poco tiempo, fueron a comer y Luke ya estaba allí esperándolos. El chico empezó a decirle a la protagonista que era una traidora, pero ella tomó y le tapó la boca con un pedazo de pan. Después de un momento, preguntó cómo ella podía dejarlo así. Entonces señaló con el dedo a Reynold y se preguntó qué hacía ese hombre aquí. Pero la heroína le señaló que él no era ese hombre. Después, el chico siguió preguntando si ella no sabía que los hechiceros y los espadachines estaban enfrentándose. Serena se metió en la conversación y agregó que después de todo, son solo seis letras cada uno. Luke se mostró decepcionado, diciendo que aún no había almorzado con estos niños. Luego, el amigo del protagonista mencionó que de todos modos no tiene amigos, pero añadió que no sería amigo de este espadachín. La heroína comentó con una sonrisa que esto era literalmente algo infantil. La protagonista pensó que ahora era ridículo sentarse con personas que no había conocido y compartir pan e historias sin sentido. Aún así, es mejor que nada y nadie enoa. Ella disfrutaba mucho de la situación. El personaje principal se reía a carcajadas, y el chico la miraba mientras lo hacía. La chica vio que él no se estaba riendo y se preguntó cuál sería su otra reacción. Luke le dijo que no tenía sentido reírse así sin más. Después de todo, aún estaba por decidirse. Al mismo tiempo, era bastante evidente que él estaba realmente enfadado. Inmediatamente, la heroína preguntó si la razón de todo esto era solo… El interlocutor preguntó si algo no le satisfacía. La chica comenzó a reflexionar si se reía porque él estaba triste. Ahora se preguntaba si eso realmente significaba que se reía de él sintiéndose mal. Pero entonces, el chico le susurró que no era así en absoluto, pero aún así añadió que todavía estaba enojado con ella. Después de todo, ella tiene alguna idea de lo que era correr cinco vueltas en ese mismo patio de regreo? Reynolds dijo que si te esforzabas lo suficiente, podrías lograrlo. Le preguntó a Arundhati si tenía razón sobre eso. La chica comentó que no. Y Don pensó que el mundo mágico era lo suficientemente conveniente. Luke empezó a hablar de cómo realmente no lo ve todo. La protagonista inmediatamente pellizcó al chico que estaba mirando al lado de ella para que cerrara la boca. Selena notó que había escuchado recientemente que habría una especie de baile el fin de semana, después de la primera semana de admisión. El espadachín preguntó de qué tipo de baile se trataba. La chica añadió que había oído que era un baile de bienvenida para los nuevos estudiantes. Reynolds comentó si había algún sentido en tenerlo en general. El interlocutor notó que estarían en la misma clase durante tres años más, y a diferencia de otros compañeros, no se veían seguido. Los protagonistas pensaron que, para ser más precisos, entre Serena y Noah no hubo muchas reuniones. Resulta que el carnaval era parte del escenario de encuentro dramático que el autor tenía para las dos personas en la novela. Reynolds se sentó triste y dijo que probablemente tendría que bailar. Al oír esto, Luke se rió y preguntó si podía usar esferas y no saber bailar. Me continuó diciendo que, por supuesto, era uno de los pocos bailarines entre los hechiceros en la Torre Mágica. Reynolds agregó que no creía que eso fuera algo de lo que enorgullecerse en absoluto. Al escuchar, eso pensó el protagonista. Podría apostar a que no eran los mejores bailarines en absoluto. Reynolds luego se fue y dijo que se verían la próxima vez y todos se despidieron de él. La heroína le preguntó a su compañero si iban o no. A su vez, preguntó si ella era buena bailarina. La heroína le respondió que pensaba que bailaba mejor que él. Y eso, pensó. El chico se giró hacia la chica inmediatamente y le preguntó si quería ser su pareja. La heroína le indicó de inmediato que no la llamara, ya que después de todo, no quería ser su pareja. Pero de repente, el chico se levantó y se acercó más a la chica. Luego dijo que la había ayudado y tal vez ella también lo ayudaría. Entonces, él le propuso a Orinda Maleficent que bailaran juntos y se lo ofreció. Después de un tiempo, salieron a practicar. El personaje principal le gritaba a su pareja que no le pisara los pies. También le dijeron que avanzara con su pie derecho en lugar del izquierdo. Luego, su aliado afirmó que estaba haciendo lo correcto y quizás solo necesitaba entenderlo mejor. Serena, que estaba sentada en la parte trasera, afirmó que Orindadi estaba enseñando correctamente. Pero su cuerpo simplemente no obedecía después de que su amiga dijera que todo estaba bien, pero necesitaban hacerlo de nuevo y, luego, volvieron a girar bailando. La protagonista pensó lo mismo. Lo insultó mucho ya que él practicaba el baile con tanto esfuerzo. El chico añadió si pensaba que era gracioso, ya que definitivamente anhela una victoria para su autoestima.